Oh, Blanca Navidad Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena, mi mensajera De paz y de buen amor Oh, Blanca Navidad Nieva, un blanco sueño Y un cantar La nostalgia Vuelve al hogar Al llegar La Blanca Navidad Blanca Navidad De buena, mi mensajera De paz y de buen amor Oh, Blanca Navidad Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad